Yo soy uno de los socios, somos seis socios que estamos participando de esta iniciativa. La idea era hacer una producción de tipo hidropónica cercana a la costa. Estuvimos viendo lugares y nos parecía que Madrid era el lugar adecuado por accesos, por distancia a la costa. Tenemos una logística competitiva para llegar a los lugares de mayor consumo con una menor distancia porque en el concepto del impacto ambiental que tenemos, siempre en la hidroponía se menciona, y es real, que tenés una gran ventaja por el consumo de agua. Nosotros estamos con un 90% de aprovechamiento del agua, es obviamente muy superior a lo que podés tener en la producción tradicional, pero parte del impacto positivo que podés tener en el medio ambiente también es tener una menor logística. Cuando vos estás trayendo un producto a la distancia, estás impactando. Estamos viendo lechugas puntualmente, pero ¿qué más se va a cosechar aquí? Para esta primera prueba elegimos lechugas en variedades como ven acá en los plantines y allá producida tanto mantecosa como arrepollada y también la de color, pero vamos a ir por el resto de los productos de la gama de hoja para esta temporada. Sobre todo ahora arrancamos con rúcula, que estará disponible más o menos en un mes, que están arrancando los plantines, con albahaca, nos pidieron acelga, también algunos que estuvieron pidiendo producto en la costa, probablemente pak choi. Esto es lo que es este verano. Después, ya para la siguiente temporada, seguramente incorporaremos en la ampliación del invernadero algo de cultivo que lleva base sustrato, como este que es solo base del líquido de solución nutritiva, que podría ser, por ejemplo, tomate o pimiento. Nos contabas recién fuera de cámara que falta todavía, ¿no? Esto es muy nuevo. Y me contabas sobre la maleza, que van a quitar todo esto y van a poner qué. Sí, lo que te estaba contando era que estamos empezando un trabajo de desmalezado en la zona lateral del invernadero, en los bordes, porque en el concepto general de producción hay que incorporar una barrera de tipo biológica que se hace con otro tipo de plantas, generalmente son aromáticas. ¿Por qué? Porque parte del concepto es que no hay agregado de fitosanitarios, no hay ningún agregado, con el cual para poder mantener eso al 100% es conveniente combatir, porque la plaga existe, obviamente, combatirlo mediante una barrera biológica y esa barrera biológica es cambiar parte de lo que hoy es una maleza simple por algún tipo de planta que atrae a los depredadores y te mantiene ese control biológico. Esa es un poco la idea, poder abastecer con un producto de calidad y un producto superador de los que conocemos habitualmente como producto de huerta.